Hay algún escultor que ha sabido comprender a la materia, los materiales, y no solo los materiales, sino la naturaleza, los entornos de cualquier ciudad, etc., pues ha sido él. La exposición Chillida, Reflexión Materia, recoge más de medio centenar de obras del escultor vasco. El visitante podrá admirar esculturas, dibujos y gravitaciones. Barro, piedra, hierro están presentes en esta muestra que recoge las obras del artista desde los años 50 hasta hoy. Gracias por ver el video.